ya ven dice el ratón que no es el ratón que están buscando los gringos que es otro este ratón es diferente resulta que el día de hoy se llevó a cabo una audiencia donde le dieron a conocer a ruido guzmán que pues estaba solicitada su extradición hacia eeuu ya de manera formal le notificaron que los gringos lo querían para allá y resulta que yo no sé de dónde se alcanzaron esta estrategia supongo que se lo dijo su abogado pero resulta que negó ser la persona que está solicitando en extradición eeuu rogelio díaz villarreal el juez de control del centro de justicia penal federal en almoloya de juárez estado de méxico le notificó el día de hoy 7 de marzo de 2023 a ovidio guzmán lópez alias el ratón hijo de joaquín archibaldo guzmán lo era el chapo así como a presunto líder de los menores o uno de los líderes de los menores la solicitud de extradición que realizó el departamento de justicia del gobierno de eeuu para que sea juzgado en las cortes federales de los distritos norte de illinois y sur de nueva york por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero entre ellos el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína metanfetamina y marihuana en aquel país durante esta audiencia la fiscalía general de la república le notificó al hijo del chapo el contenido de la petición formal de extradición que envió el gobierno de eeuu que busca enjuiciarlo allá por los cinco cargos de conspiración para traficar droga a ese territorio y a partir del día de hoy ovidio guzmán podría empezar por tramitar un amparo contra la extradición y ofrecer pruebas en el proceso para intentar evitar su entrega hacia los eeuu pero resulta que el ratón afirmó que las autoridades federales se equivocaron con su captura ya que supuestamente él no es el hijo del ex líder del cártel de sinaloa sin embargo durante la audiencia nunca dijo tener otro nombre y se identificó como ovidio guzmán lópez cuando el juez díaz villarreal le pidió que se identificara no soy la persona que ellos creen que reclama eeuu dijo guzmán lópez al final de la audiencia llevada a cabo por una videoconferencia que duró cinco horas y media por otra parte alberto díaz mendieta el coordinador del equipo de abogados coordinador del equipo de abogados ojo del ratón anunció que va a presentar las dos únicas excepciones o argumentos con los que podía litigarse un juicio de extradición en méxico el primero era demostrar el error de identidad es decir que el detenido no era la persona que el gobierno de eeuu reclama en extradición y el segundo que la petición formal de eeuu no se apega al tratado de extradición suscrito entre ambos países qué clase de estrategia es esta es que a ver sería verdaderamente una vamos a suponer que están diciendo la verdad que es falso sería una coincidencia del tamaño del mundo que existe una persona que se llame ovidio guzmán lópez y que sea de la sindicatura de jesús maría de culiacán sinaloa y que lo hayan detenido en una casa con tantos lujos y con un grupo de sicarios sería mucha la coincidencia no muchísima por supuesto que es él claro que es él no entiendo en serio no entiendo la la estrategia de la defensa además es muy fácil es muy muy fácil probarlo pues para eso ya existen las pruebas de adn afortunadamente entonces se puede establecer incluso hasta el parentesco con el chapo al fin y al cabo el chapo lo tienen allá a la mano los gringos es una tontería pero esto fue lo que dijo no soy la persona que ellos creen la que reclama eeuu y el abogado diciendo que que la persona detenida no era la persona que el gobierno de eeuu estaba reclamando en extradición qué locura simplemente no le entiendo algún abogado que me diga en qué le puede beneficiar a ovidio guzmán decir esto realmente no lo entiendo en fin que no es el ratón que este es otro ratón es de otra raza si es ratón pero es de otra raza pues youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete